¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Yo soy Harta y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como habéis visto por el título y por la miniatura, hoy vamos a regalarle la primera skin a un niño que es pobre. Como ya todo el mundo sabe, hace más o menos una semana subí este vídeo. En el cual yo entraba a Duo Random y me encontraba a un chico español que era además de Play y que entre comillas era pobre. Y al final de ese vídeo le intentaba hacer un regalo pero hubo un problema. No me dejaban. Al final de ese vídeo prometí lo siguiente. Yo prometí que después de unos cuantos días cuando me deje hacer regalos, yo le regalaría su primera skin. Y hoy chicos, llegó ese día. ¡No olvidéis suscribirte al código! ¡Hace vuestra tienda de Fortnite que es un código súper gratis! Y como ya sabéis, ¡ya hemos llegado a las 20.000 personas! Somos más de 20.000 personas con este precioso código. Así que si tú no quieres ser un parguela que no lo utiliza, utiliza y serás un máquina. Así que nada chicos, vamos a invitar a este chaval, creo que está conectado. Otra cosa, tengo 450 pavos y a ver lo que hago yo con eso. Que seguramente para este vídeo me tengan que comprar pavos. A ver, a ver, a ver... Aquí está chicos, Ibarro. Hola. Hola Ibarro, tío, ¿cómo estás? Bien, bien. Una pregunta, ¿de qué skin es esa capa? No, era gratis la capa. ¿Tienes la capa gratis? Vale, 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 vale. Yo me había asustado, ya te habían regalado alguna skin. Bueno, pues que ya sabes tú que no me puedo comprar skin. Porque no me hago mucho dinero. Sí, sí, te entiendo. Pero bueno, ¿te acuerdas que yo te prometí regalarte tu primera skin? Sí. Y por fin Ibarro ha llegado ese día en el que tú vas a tener tu primera skin. Hostia, genial. Y otra cosa, eres nivel 126. La gente decía que era 126 del pase, pero no. Explícalo tú. Ah, bueno, porque los desafíos los hago cada vez que salen. Y también muchísima gente le dijo a este chaval que, entre comillas, ¿cómo se podía ser pobre y tener cascos, play, tele? Explícalo tú también. Bueno, pues tampoco es que sea pobre. Solo que soy una persona que, por así decirlo, estoy en clase baja. Sí, por así decirlo, a su familia le cuesta llegar a fin de mes. Apenas nos dan, le dan dinero a mis padres y no vivimos en buenas condiciones. Así que Ibarro, hoy es tu día de suerte. ¿En serio? Así que Ibarro, vamos a darle a listo y vamos a ir a la partidita. Ibarro, si ganamos la partida, te regalo una skin, ¿vale? Y si no la ganamos, no te la regalo. Vale, chavales, me acabo de silenciar. Y le he dicho que si no ganamos esta partida, no va a recibir la skin. Pero en realidad, vamos a hacer un truco psicológico. Ahora mismo vamos a jugarnos esta partida y vamos a regalarle algo 100%. Y después nos jugaremos otra partida y le regalaremos una skin super tocha. Para así conseguir que su reacción sea increíble para el vídeo. Vale, ¿dónde quieres caer? En alberca. ¿En albercas? ¿Vas motivado, eh? En albercas cae mucha gente. Vale, Ibarro, cáete conmigo. ¿Cáete conmigo, estás? Vale, perfecto. Cáete a la casa ala, perfecto. Vale, vale, perfecto. Madre mía, ¿qué es esto? Nos han tocado dos bazocas de estos. Sí, gente, 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 creo. Vale, sí, sí, gente, 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 gente. Está conmigo, está conmigo, está conmigo. Perfecto, uno muerto. Vale, su compañero, ¿dónde está? Vale, 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 muerto uno. Vale, perfecto, muerto uno. A ver, voy a rematar a su compañero para pillar su escopeta. Amigo, no toques a mi amigo, perro. Vale, buenísima, Ibarro, buenísima. Eres un maldito crack. Joder, tío, si quiero yo la skin, tío, es que no tengo ninguna. Vale, 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 27. Vale, vale, muerto, perfecto, buenísima. Ibarro es un maldito crack, tío. Mira, 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 mira. Jajaja. Vale, buenísima, reventada a los dos Ibarro. Venga, vamos, venga. Este la ganamos. Y si la ganamos, ¿qué pasa? Pues que no es una skin, ¿no? Efectivamente, Ibarro, ¿estás emocionado? Muy emocionado de esto. Tenemos que ganar esta partida, pero con muchas kills. De momento yo llevo cuatro y tú llevas una. Pues está nada mal. Dos mil años más tarde. Ibarro, Ibarro, cuidado, Ibarro, cuidado, cuidado, cuidado. Vale, 26. No puede ser, no, 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 no. Escudo. Vale, vale, lo sé, lo sé, lo sé, tranquilo. Lo he matado, lo he matado, lo he matado, lo he matado. Ibarro, bien, perfecto. Vale, Ibarro, te voy a reanimar para que ganemos esta partida los dos juntos. Vale, me voy a echar yo el botiquín y nos vamos, ¿eh? Vale, bájate, Ibarro, bájate, bájate, que aquí hay gente. Mierda, me disparan, me disparan. Vale, 66. Hostia, la ha atormentado. No, Ibarro, no. No. Estoy muerto. No, 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 no. Tío, la skin. Yo quería la skin, tío. Todo bien. No lo podía haber conseguido. Que cama, tío. Acabas que no puedo conseguirlo. Es que hace un paro, tío. No sé, Ibarro, tío. Es que es una maldita putada que no hayamos ganado la partida y tal. ¿Cómo es? ¿Qué pasa? Ah, tío, gracias. Mira. Me ha regalado un jugo. Me pone que me la regalado un jugo. No, que es mentira, Ibarro, que ha sido un regalazo mío porque te lo mereces. Joder, pues muchas gracias. Ojalá pudiamos haber ganado la skin. Tío, vamos a hacer otra partida, por favor. ¿Quieres echarte otra partida para conseguir la skin? Sí, por favor. Ya que de verdad que eres tan buena persona, te voy a conceder ese derecho a ver si podemos ganar la siguiente partida. Vale, vale, vale. Me parece bien. Vale, Ibarro, te he dado otra oportunidad. ¿A dónde quieres ir? A Arias Ardientes. Me parece un muy buen lugar. Vale, Ibarro, viene muchísima gente. Cuidado. Te movemos. Rápidamente pillo esto, vale, perfecto. Vale, esto para mí tengo escopeta. Cuidado que viene una persona. Vente, vente, corre, 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 corre. Tú lo ves. Sí. Vale, buena, Ibarro. Viene gente. Vale, sí, sí, viene su compañero. Su madre lo está echando. No, 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 madre. Vale, perfecto, lo he matado. Perfecto, Ibarro. Dile a tu madre que se espere un poquito, por favor. Ibarro, ¿qué te ha dicho tu madre? Ah, que se va a ir a trabajar y que mejor te ha pasado la play porque no puedo gastar mucha electricidad. Pero yo le he dicho que como estoy contigo, pues que en cuanto acabemos la partida. Vale, pues Ibarro, vamos a ganar esta partida rápidamente antes de que he tomado etapa de la play y me voy a poner en modo superotaco. Vale, vale, vale. Confidentis, seguro que este ganamos. Si ganamos, ¿qué skill ya se ha regalado? Eh, pues no sé, hay muchísimas skins en la tienda. Pilla este mini escudo. A mí me gusta mucho la de la chica de Navidad. ¿Sí? He salido. Esta hora es que es bastante bien. Eh, hay javen en el huerto este. Vale, 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 vamos a por ellos. Vale, ¿los has visto? Vale, vale, me están disparando. No, Ibarro, no puede ser. Bueno, ya nada. Vale, bien. Dios, es que son dos, tío. Dos ratones son. Dios, me acabo de meter un francazo. No me lo creo, por favor. Se están peleando con otras personas. No, 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 no. No, 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 no. Estoy muerto, eh. Vale. No, ¿cómo, qué? ¿Cómo me ha matado, tío? No puede ser, Ibarro. No, tío. Me cago en la leche. No, tío, las que... Yo no voy a poder conseguir una. Mamá, ya voy. Espera un momento. No puede ser, tío. No puede ser. Que le va a echar su madre, por favor. Corre, corre, corre. Tranquil, compras. Tío, por favor, mamá, tío. Le está echando su madre. Vale, vale, vale. Dí. Solo un momento más, tío. Vale, vale. Una partida más. Por favor. Vale, sí, sí. Vamos a echarnos otra partida más. Bueno, ahora... ¿Qué? ¿Qué? No. No. Cuida el skin, tío. Dios. Ibarro, tu primera skin. ¡Madre mía, tu primera skin! Muchas gracias, tío. Muchas gracias, de verdad. ¿Cómo te sientes, Ibarro? Genial, tío. Joder. Muchísimas gracias. Me encanta. Busco la que quería. De nada, Ibarro, tío. Eres un maldito crack. ¿Ya te está echando tu madre? Sí, sí. Me tengo que ir ya, eh. Adiós. Hostias. Chao, Ibarro. Guau, tío. Me ha dado una alegría que flipáis. Y me he quitado un peso de la hostia de encima. Así que ya estáis, chavales. Espero que os haya encantado el vídeo. No olvidéis utilizar el código... Harta de vuestra entienda de Fortnite, ya que es un código gratis. Código Harta, chicos. Yo he sido Harta. ¡Adiós!